El Joker, o también conocido a veces como el Guasón, es uno de los principales y más queridos antagonistas del universo de DC, apareciendo por primera vez en el año de 1940 en el primer cómic de Batman. El personaje se ha ganado el cariño y respeto de todas las personas a lo largo de su carrera en los cómics, en el cine y como no en los videojuegos. El día de hoy hablaremos de todas las apariciones y la evolución de este personaje en los videojuegos. ¿Listo? Pues vamos allá. La primera aparición del Joker en los videojuegos se remonta al año de 1988, en el videojuego llamado Batman The Capet Cruiser. Es un videojuego de acción desarrollado por FX Special Software para las plataformas de Apple II, la Commodore Amiga y la PC. Debido a que el título fue bien recibido, se lanzó una segunda versión por parte de Osen Software, publicada para las plataformas de ZX Spectrum y con Model 64. En esta entrega, Joker hace su aparición como nuestro villano, al igual que en otros títulos que veremos adelante. Bueno, pasando a la segunda aparición del Joker en los videojuegos, nos vamos a 1989, donde lo veremos en el juego llamado Batman, el cual fue desarrollado por la desarrolladora Sumpson para la consola NES de Nintendo. Este juego, al igual que el anterior, también fue muy bien recibido, pues estaba basado en la película de Batman de Tim Burton lanzada ese mismo año, logrando aprovechar una publicidad mutua entre ambos. Dos años más tarde, en 1991, veríamos una tercera aparición del Joker en el juego llamado Batman Return of the Joker, el cual, al igual que el juego anterior, fue desarrollado por la desarrolladora Sumpson y posteriormente fue lanzado también para NES, Game Boy, Sega Mega Drive y la Genesis. En este juego, el Joker se escapa del asilo Gotham y nuestra misión será atraparlo nuevamente. Sin duda, todo un pillo ese Joker. Pero bueno, después de su tercera aparición, ya no volveríamos a ver al Joker en los videojuegos hasta el año 2001, donde lo veríamos como uno de los villanos del videojuego llamado Batman Vengeance, el cual fue desarrollado por Ubisoft y lanzado para las consolas de sexta generación, entre ellas la GameCube, la Playstation 2, la primera Xbox y también la Game Boy Advance. En este juego, por primera vez, pudimos ver un modelo 3D del Joker, bueno, excepto en su versión de Game Boy Advance. Un año más tarde, como quinta aparición, lograríamos ver al Joker en el videojuego del 2002 llamado Batman Dark Tomorrow, el cual fue desarrollado por la compañía de Warner Bros. y publicado por Kenko en las consolas de GameCube y Xbox. En esta entrega, el Joker es uno de los villanos principales junto a Máscara Negra y Henry Dukar. Para este punto, el Joker ya se había hecho una buena reputación en el mundo del cine, los cómics y pues todo lo demás. En el 2008, volveríamos a ver al Joker en una versión más cómica y caricaturesca de este, en el videojuego llamado Lego Batman, el cual fue desarrollado por Troubles Tales y publicado por Warner Bros. Entertainment. El juego fue lanzado para la Nintendo DS, la Nintendo Wii, la PSP, la PS2, la PS3, la Xbox 360 y la PC. Y sí, como todo ya sabemos, el Lego le mete un poco de humor extra a sus personajes. Un año después, veríamos al Joker en el videojuego llamado Mortal Kombat vs. DC Universe, el cual es un juego de peleas lanzado en el año de 2009 por la desarrolladora Midway Games. En este juego, tendremos al Joker como un personaje jugable y aunque no fue un juego tan destacable, solo fue lanzado para PlayStation 3 y Xbox 360. En el mismo año, tendríamos también la aparición del Joker en el videojuego llamado Batman Arkhan Sinum, en donde sería el principal antagonista y causante de la trama del juego. El juego fue lanzado para PlayStation 3, Xbox 360 y para PC, por la desarrolladora Rocksphere Studios y gracias al éxito de este juego tendríamos toda una trilogía más adelante. En el 2011 tendríamos la aparición del Joker en dos juegos, primeramente en el juego de DC Universe Online lanzado por Sonic Entertainment para la PS3 y tiempo después para PlayStation 4 y Xbox One. Aunque en este juego, en igual de ser un personaje jugable, será más bien uno de los mentores del juego y nos ayudará en una de las misiones. La segunda sería unos meses después en el mismo año, en el videojuego llamado Batman Arkham City, la cual es una secuela directa del videojuego del 2009 llamado Arkham Asylum, sí, el videojuego que vimos anteriormente. En este juego, el Joker sigue haciendo las suyas y en la historia del juego anterior continúa. Viajando al 2012, volveríamos a ver al Joker en el videojuego de Lego Batman Super Hero 2, desarrollado también por Travel States y publicado por Warner Bros. Entertainment. En esta entrega, Joker formaría una alianza con Lex Luthor para acabar con los superhéroes. Cabe aclarar que este juego fue lanzado para todas las consolas de la época, incluyendo PC3, PC Vita, Nintendo 3DS, Wii, Nintendo DS, Xbox 360 y también para Windows. En el 2013, volveríamos a ver al Joker en los videojuegos, esta vez en una versión más brutal en el juego llamado Injustice Gods Among Us. En este juego de luchas publicado por Warner Bros. veríamos como el Joker asesina a media ciudad metrópolis al detonar una bomba atómica, incluyendo entre sus víctimas a la esposa e hijo de Superman. Y de allí empezaría la trama del juego, pues Superman se volvería malo y las cosas se pondrían feas. Pero eso lo tienes que experimentar por ti mismo. En el mismo año del 2013, se estrenó el juego de Batman Arkham Origins, en el cual volveríamos a ver al Joker siendo el villano principal del juego. Fue lanzado para PC3, Wii U, Xbox 360 y Steam. Cabe resaltar que este juego es el tercer videojuego de la ahora trilogía de juegos de Batman de la séptima generación. Pero ahora vamos al 2014. En este año tendríamos la aparición del Joker en el juego de Lego Batman 3, más allá de Gotham. En esta entrega, el Joker será más cómico que nunca y se unirá a la Liga de la Justicia para acabar con un villano más peligroso. El juego, al igual que las entregas anteriores, fue desarrollado por Travel Strange y publicado por Warner Bros. Este juego, al igual que el anterior, sería lanzado para la consola de PlayStation 3, PC4, PC Vita, Nintendo 3DS, Wii U, Xbox One, Xbox 360, Windows y Mac. O sea, sí, también para dispositivos móviles. Al año siguiente, en el 2015, volveríamos a ver al Joker, pero más bien como una alucinación de Batman. Este aparecería en el videojuego llamado Batman Arkham Knight, el cual fue lanzado en PlayStation 4, Xbox One y PC. Sí, aún no lo he jugado, pero dicen que está muy bueno. Ese mismo año, también aparecería el Joker en otro videojuego de Lego llamado Lego Dimensions, el cual mezclaba el mundo virtual con el real, haciéndonos tener que comprar los sets de Lego como si fueran DLCs, algo muy innovador. El juego fue lanzado para PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, Wii U y PC4, y el Joker, pues, fue una figurita como DLC, que la cual, si la comprábamos, pues, también la tendríamos en la vida real. Chido. Después de esa entrega, no volveríamos a ver al Joker, sino hasta el 2017, en el juego llamado Injustice 2. El Joker aparece con una nueva apariencia y lo tendremos como uno de los diversos personajes jugables. El juego fue lanzado para las consolas de nueva generación, entre ellas PC4, Xbox One y PC. También fue lanzado una versión para los dispositivos móviles, pero no es tan divertida como la de las consolas. Y sí, en esta versión, el Joker es brutal. La última aparición que ha hecho el Joker en los videojuegos fue en el año 2018, el cual apareció en un nuevo juego de Lego llamado Lego DC Super Villains. En este, el Joker aparece como un personaje principal del juego, pues, apareció tanto en el trailer como en la portada del mismo. El juego fue lanzado únicamente para consolas de nueva generación, entre ellas Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Sí, es una lástima que no las hayan sacado para las consolas antiguas. Y bueno, amantes de las consolas, hasta aquí la evolución y apariciones del Joker a lo largo de los años en un videojuego. Y la verdad, he disfrutado bastante buscar y añadir mis propios conocimientos en la creación de este video. Sin duda, espero pronto ver más apariciones del Joker y seguir disfrutando el sentido cómico de este personaje. Si te gustaría que hiciera algún otro video sobre otro personaje, deja tu comentario y suscríbete al canal. Cabe resaltar que este canal apenas está comenzando. Y sin embargo, pues, quiero darle un mayor enfoque a las consolas de antigua generación. Pero este tipo de videos será uno de los que seguirá existiendo. Sí, próximamente se vienen tops de juegos, tops de desarmas y tops de todo lo de la antigua generación. ¡Gracias!